hola chicas en esta parte del vídeo es que les voy a enseñar la segunda parte de la manta de la manta natalia en la primera nos ha enseñado a tejer el borde de abajo y la primera parte de la trenza 2 francas 2 franjas sin trenzar y una trenza que se repiten a lo largo de la manta y a los 10 centímetros no vamos a cambiar el diseño cada 10 centímetros se cambia la parte trenzada se teje sin trenzar y la parte sin trenzar se teje trenzada son vamos a dividirlos en 10 centímetros cada una y ya voy por la tercera que estoy 10 centímetros aquí 10 centímetros sin trenzar otros pasamos por aquí cambiamos y veis queda muy bonito que se cambian las trenzas todavía está no está lavado después de lavar se puede bloquear pero tened en cuenta que el hilo acrílico no se casi ni se estira ni se encoge después de lavado no sé qué va a estar más o menos así veis el diseño cambiamos las trenzas es aquí tengo un pequeño error que se me olvidó hacer un trenzado pero bien veis a lo largo de la manta y así vamos a tejer hasta el final al hablar lo largo deseado yo voy a tejer 180 de vamos de alto y 120 de ancha y para terminar tenemos que hacer lo mismo y seguimos tejiendo el 88 puntos del borde y al empezar cambió las agujas empecé con tres y medio pero cogí la aguja número 4 veis poni número 4 que me gusta más que al ser acrílico está como veis como encogida un poco para que sea un poquito más planito he cogido la aguja número 4 así desde el borde si lo he tejido con tres y medio pero después cogí la aguja número 4 y me gusta más que salen las trenzas más planitas y las franjas se sienten a trenzar también como más planitas más sigue siendo suave muy agradable calentito y para terminar la manta si vais más rápido que yo terminamos de lo mismo modo que aquí con las mismas vueltas o tres centímetros cuatro o cinco lo que queráis yo tengo aquí cuatro centímetros y voy a terminar lo mismo cuatro centímetros en punto derecho punto bobo lo llaman siempre con punto derecho y me estás preguntando también cómo se tejen las vueltas del revés mirad las vueltas como tejemos el punto de jersey lo llaman es un punto muy sencillito que son franjas que combinamos cuatro puntos del revés con cuatro puntos del derecho entonces el lado izquierdo el otro lado izquierdo el otro lado de la manta lo tenemos igual solo que no hay trenzas veis seguimos siendo las mismas las trenzas que tejemos en derecho la parte de atrás se tejen puntos del revés ves aquí está trenzado se nota un poco pero el resto es es igual veis franjas cuatro puntos al revés en la parte bueno están al derecho y por él por la parte de atrás lo tejemos con puntos puntos del derecho tejemos con puntos del revés y los puntos del revés tejemos al derecho así como se presentan además lo vais a notar porque se presentan es que voy a retejer la parte de atrás me voy a enseñar un poco a veces es la parte de atrás no hay ningún misterio es la mano la manta muy muy sencilla con puntos muy fáciles solo punto del derecho y punto del revés y un trenzado muy fácil dos en dos así que tejemos la primera ya siempre la quita 8 puntos del derecho el borde siempre es el mismo al principio y el final de la manta 8 puntos del borde y ves aquí como se presentan los puntos del derecho que tejemos puntos del derecho la cara buena son puntos del revés no hay ningún segundo como se presentan los puntos los tejemos así no hay que cambiar nada nada solo seguir tejemos 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 como se presentan los puntos la parte del revés se queda así igual que del derecho pero sin trenzas que me encanta este color que he elegido para mi hermana es su color favorito así como su madre no un verdoso muy bonito y seguimos tejiendo hasta el largo que queráis no vale y terminamos con el mismo con la misma con la misma secuencia que el principio muy muy fácil de tejer y muy bonita además tenés que bueno el color tiene que ser liso claro un color y quedará bien en cualquier color en blanco en lo que queráis mostaza marrón café con leche blanco crudo el color a su gusto así que seguimos tejiendo la manta yo os voy a la tercera parte enseñar ya terminada porque aquí no no hay ningún misterio como digo seguimos tejiendo cambiando cada 10 centímetros el dibujo dejando de hacer trenzas y pasarlo a las dos franjas sin trenzar me quedo muy bonito muy bonito el cambio terminada y ahora algunas fotos de las chicas que me enviaron fotos para que han empezado también la manta a tejer la manta y os voy a enseñar las fotos de sus trabajos y cuando ya nos vemos con la manta terminada que os animéis si lo estáis tejiendo también enviarme fotos no importa de 10 centímetros de media manta o lo que lo que queráis los voy a enseñar en en los vídeos nos vemos en el otro vídeo y 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